Es martes 10 de agosto, pensé que habíamos terminado con el invierno, pero parece que no terminó todavía, pero bueno, ya faltará poco para terminar. Les cuento lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tratar de ver un pantallazo muy general de la Segunda Guerra Mundial. Los últimos encuentros nos dedicamos a ver qué le pasó a la comunidad judía del mundo de diferentes lugares, entre el 1930 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Si recuerdan, fuimos viendo eso en Polonia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en diferentes países de Europa, en diferentes países fuera de Europa también. Y ahora vamos a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Les cuento cuál es el objetivo del encuentro de hoy. No es profundizar la Segunda Guerra Mundial, sino sólo el pantallazo general. Yo voy a necesitar esto para que después veamos qué les fue pasando a los judíos en todo ese momento. Como decimos siempre, no es un curso sobre Shoah. No es que vamos a profundizar absolutamente en los detalles de la Shoah, pero sí vamos a ver las grandes líneas históricas de lo que nos pasó como pueblo y de lo que implicó. Pero para hacer eso, vamos a hacer una idea genérica de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? Yo voy a intentar hacer en el encuentro de hoy todo ese gran recorrido, especialmente de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Para que ustedes tengan como una pintura un poco general de todos. Cuando uno quiere elegir la fecha de comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por convención se toma el 1 de septiembre de 1939, día en el que el ejército alemán invade Polonia. Ese es el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Ahora van a ver que no es la mejor fecha, ni la verdadera fecha del inicio de todo esto. Es el primer paso que da el ejército alemán nazi en Europa, que ya tiene forma de guerra directamente, no como en los casos anteriores, donde hubo ocupaciones casi sin disparar ni un tiro, y vamos a ver después que esto es si hablamos de Europa. La Segunda Guerra Mundial empieza antes. Pero el primer acto de guerra en Europa fue este. Por lo tanto, como respuesta a lo que pasó el 1 de septiembre, el 3 de septiembre, el Reino Unido y Francia, y algunos países más, le declaran la guerra a Alemania. Por eso acá ya hablamos de la formalidad de una guerra en donde hay muchos países involucrados en la contienda. Es la primera vez que pasa que como respuesta a lo que hacen la Alemania nazi, hay declaraciones de guerra de países que tenían acuerdos de defensa mutua en Europa, y por lo tanto se ven obligados a declarar esta guerra. Bueno, a grandes rasgos, les podría decir que del 39 al 41 hay una serie de triunfos ininterrumpidos o casi ininterrumpidos del ejército alemán, que avanza, conquista y ocupa, ahora después vamos a ver una enumeración de qué países y en qué fechas, pero para hacer la primera gran pintura, del 39 al 41 hay campañas militares de conquista y de éxito del lado alemán. Y con esas campañas logra someter a gran parte de la Europa continental. Les recuerdo que también del 39 al 41, en esta época estamos diciendo, rige un acuerdo entre Alemania y la Unión Soviética. Ese acuerdo les da neutralidad mutua. Se comprometieron a no atacarse mutuamente y a que cada uno pueda ocupar y anexionar territorios de las naciones vecinas que codiciaban hacía mucho tiempo. Ese es el marco en el cual transcurren estos primeros dos años de guerra. Podríamos decir que Inglaterra, o el Reino Unido más correctamente, fue el único territorio de Europa que pudo mantenerse sin ser invadido y con cierta fuerza suficiente para enfrentar a esta Alemania nazi. El punto de inflexión de todo lo que les acabo de contar, la fecha que a grandes rasgos deben manejar, es junio de 1941. Todo lo que les conté recién rige desde septiembre del 39 hasta junio del 41. En junio del 41, Alemania rompe el acuerdo con la Unión Soviética y decide invadir la Unión Soviética. Esa fue la guerra, el inicio de la operación de guerra terrestre más extensa hasta ese momento. No hay ningún antecedente de una campaña, de una operación de guerra similar a esto. Bueno, ya les voy a contar en un ratito que la guerra empezó en el 37, no en el 39, y empezó en la guerra entre Japón y China. Déjenme un segundo para eso. Pero lo que sí les tengo que decir, que vuelve a cambiar todo esto, es que en diciembre del 41, en diciembre del 41, Japón atacó a los Estados Unidos. Y ahí es la otra fecha que ustedes tienen que recordar, porque vuelve a cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de septiembre del 39 a junio del 41, hay una realidad, en junio del 41 hay un cambio de esa realidad por parte de las fuerzas nazis que invaden Unión Soviética, y en diciembre del 41, en una guerra anterior que ahora vamos a hablar que estaba teniendo lugar en el Pacífico, Japón ataca y hace ingresar a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahora, quiero contarles que a partir del 42, empiezan los primeros traspíes importantes del eje que conformaba en Alemania, después obviamente te voy a contar un poco lo de Italia y demás, pero con Japón, y empieza a haber las primeras derrotas, sobre todo en batallas navales, por parte de Japón. Empieza a haber batallas que pierden en el norte de África, y la batalla decisiva de Stalingrado. O sea, el 42 es el año en donde empiezan a detenerse todos estos avances que parecían imposibles de frenar, y empiezan las primeras derrotas. Bueno, en el año 1943 es el año en donde empieza la ofensiva de los que se oponen al nazismo. Esta ofensiva va a llevar a diferentes pequeños o grandes ataques que van a llevar a la invasión a Francia en 1944, Operación Normandía, Vía D, no sé si todos recuerdan, pero no importa, estamos viendo como grandes rasgos, la iniciativa de los que se oponen al nazismo, en el 44, empieza a tener mucha más fuerza, y al mismo tiempo, la Unión Soviética está recuperando los territorios que había perdido, y empieza también a invadir y avanzar sobre Alemania. ¿Está bien? 39 de 41, lo que pasó en el 42, lo que empezó a pasar en el 43, lo que se profundiza en el 44, lo que va a llevar a que en 1945, se toma como fecha de Europa el 8 de mayo, cae Berlín, se rinden, y se declara el triunfo de las potencias aliadas, básicamente la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. En una rendición incondicional de Alemania en esa fecha. La Segunda Guerra Mundial no empezó el 1 de septiembre y no terminó el 8 de mayo. ¿Por qué? Porque después de esa caída de Alemania, esa rendición incondicional, la guerra continúa en el Pacífico, en donde la Armada japonesa sigue peleando y empieza a ser derrotada por la Armada americana, y antes de una invasión, se arrojan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y eso hace que el 15 de agosto, se produzca la rendición de Japón, también en carácter incondicional, y ahí podríamos decir que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Aunque van a encontrar habitualmente 1 de septiembre del 39, 8 de mayo del 45. ¿Saben por qué? Porque tenemos un mundo europeo-centrista, o no sé cómo se dice. Donde lo que pasa de verdad pasa en Europa. En Europa-Estados Unidos, en Europa-Máximo-Unión Soviética. Es como que lo que pasa en el Pacífico, entre China, Japón, y después Japón-Estados Unidos, no tiene la misma connotación mundial que lo que pasa en Europa con todo lo que está pasando. También es verdad que la Guerra Mundial implica mucho más países involucrados, y no solamente dos o tres potencias involucradas en la contienda. Así que ese es el recorrido de una mirada amplia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle, sin profundizar, como les dije, demasiado. Y acá me preguntan, ¿Japón dónde y por qué ataca a Estados Unidos? Se ataca a las bases de Pearl Harbor. Súper conocida la historia de lo que pasaba ahí. Hay versiones de todo tipo, desde que fue un ataque a una base que tenía Estados Unidos, que podía haber evitado, que tenía el aviso de que iba a ocurrir, y que decidió no hacerlo para tener la excusa para entrar en la guerra, hasta que fue una de esas cosas que uno no calcula de las consecuencias que puede tener y terminan teniendo, y demás. Pero como no es nuestro tema principal, no nos vamos a meter demasiado en eso, simplemente quería que tengan como la mirada bien general de esta Segunda Guerra Mundial. Dos años antes, en el año 1937, empiezan los problemas entre Japón y China. Japón invade China y ataca con mucho éxito, logrando varias victorias importantes y finalmente tomando y conquistando ciudades importantísimas de China. Ocupan rápidamente todo el norte de China, ocupan Shanghái después de una batalla bastante complicada, y ya habían ocupado al principio Pekín. Por lo tanto, tenemos que allá por noviembre del 37, las ciudades más importantes, más conocidas de China, emblemática, están bajo poder japonés. Y entonces, lo que mismo que va a ocurrir en Europa, hay un pequeño gobierno nacionalista chino que se traslada a zonas más alejadas para seguir una especie de resistencia, y grandes partes de China quedan bajo dominio japonés. que cometen atrocidades de todo tipo, la verdad es que lo que ocurre en China por parte de los japoneses es tremendo, se habla de que en unos primeros meses mataron 300.000 civiles, 300.000 civiles chinos parece que fueron asesinados en un mes, en el 37, en solamente un mes, tenemos así como algo de lo que conocemos de Europa que empezó a pasar previamente en China. Con un agregado, ni Japón le declaró la guerra a China, ni China le declaró la guerra a Japón. Esto parecería una pavada o un detalle, pero tiene implicancias muy importantes y por eso las quiero compartir, y es que los países tienen acuerdos, y cuando hay declaraciones de guerra hay ciertos acuerdos que entran en vigencia. Si no hay declaración de guerra hay acuerdos que no entran en vigencia. Y como uno de los temas que me va a importar a mí en la Estudio de la Segunda Guerra Mundial es la actitud de los países en la Segunda Guerra Mundial frente a lo que nos pasaba, es que tengo que mencionarles esto. Y si todo lo que les dije hasta ahora mucho no les interesó, no pasa nada. Pero lo que les voy a decir ahora les pido que me lo escuchen. Porque esto es más cultura general, es una mirada de la... Pero lo que les voy a decir ahora es muy importante. Parece una obviedad, no es que les voy a decir una revelación, no soy el Mesías, pero les quiero contar algo que me parece que es importante. Los países no actúan por simpatía, no actúan por amistad, y tampoco actúan con bondad. Los países actúan por intereses y por acuerdos, no por otra cosa. ¿Por qué les digo esta obviedad? Porque el pueblo judío en la Shoah no era un país y no tenía acuerdos con ningún país. Y siempre nos decimos y entre nosotros y nos indignamos ¿cómo puede ser que ningún país intervino? Porque nadie tenía un acuerdo de defensa con nosotros, nadie nos iba a proteger y no podíamos esperar bondad de los países, solo se espera defender intereses, los países no actúan de otra manera. Por lo tanto, les digo esto con mucho énfasis, porque cambia, no significa que justifico, pero cambia la mirada de los países durante esta Segunda Guerra Mundial y la Shoah. No los estoy justificando ni perdonando, para nada, pero quiero que entiendan cómo suelen actuar los países. Y entonces, fíjense, por eso lo quería elegir contarles desde este momento, Japón, si hubiera declarado la guerra contra China o China hubiera declarado la guerra contra Japón, había ciertas situaciones que tendrían que haberse dado y como ninguno de los dos quiso disparar esas situaciones, no se declararon la guerra. Les acabo de contar que en un mes mataron 300.000 civiles en China y ningún país intervino. Entonces, si China declaraba oficialmente la guerra contra Japón, lo que pasaba es que había proveedores de acero que tenían que imponer embargos y no querían que esos embargos se disparen, entonces no se declaraba la guerra. ¿Se entiende? Estamos hablando de intereses económicos, de negocios, de acuerdos empresariales con los gobiernos, entonces no quiero estudiar en detalle este tema, lo que quiero es que entiendan este tipo de cosas para que miremos la Segunda Guerra Mundial y la actitud de los países por lo menos con otros ojos y con la política vigente hasta ese momento. Porque nadie, no lo han escuchado nunca nadie, decir ¿por qué el mundo no intervino cuando Japón estaba masacrando civiles en China? Más allá de las condiciones y de lo demás, no van a escuchar esas denuncias, ¿no? Bueno, después en el año siguiente empiezan tensiones entre Japón y la Unión Soviética. Todo esto antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial oficialmente. Esas tensiones se traducen en ataques y eso ustedes saben que en 1905 hubo una guerra Japón contra Rusia que no era la Unión Soviética que era Rusia en ese momento. Hay cosas pendientes, hay fronteras calientes y entonces seguramente por eso Japón termina otra vez atacando, invadiendo, intentando conquistar partes de la Unión Soviética. para que sepan estas batallas son básicamente del 38 donde hay varios enfrentamientos y en el 39 antes de septiembre también hubieron enfrentamientos entre China perdón, entre Japón y la Unión Soviética. Primero hubo algunas victorias japonesas, después hubo más victorias de la Unión Soviética. No me importa, quiero mostrarles cómo el mundo ya estaba convulsionado. Y esto es lo segundo que les quiero decir. A veces nosotros no entendemos o juzgamos apresuradamente, no hablo de mí pero se escuché muchas veces, gente que opina sobre lo que tendrían que haber hecho los judíos durante la Segunda Guerra o previamente a la Segunda Guerra. Y lo que a veces no entendemos en esta mirada general es que el mundo estaba convulsionado y que no había muchas posibilidades. Los mundos del siglo XX en guerra no permiten muchos desplazamientos, muchos movimientos. Si en el siglo XXI las guerras en Afganistán o en Siria o en Líbano provocan desastres. Imagínense lo que era hace 100 años, hace 80 años. Entonces, claramente a veces opinamos sobre lo que tendrían que haber hecho con demasiada rapidez y el mundo desde antes de la Segunda Guerra Mundial era un caos, ya había guerras, frentes, batallas y demás y todo eso hacía muy complejo los movimientos y los desplazamientos y demás. Bueno, todo esto para que conozcan todo esto, en el 39 había un gobierno titre japonés en China, todo esto arreglado desde Japón con gente que dominaban y manejaban y también hubo algunos conflictos ahí con Mongolia, no quiero más detalles que lo que vamos a ver, no hacen falta, con esto me alcanza. para que ahora sí volvamos al primero de septiembre del 39 en donde Alemania invadió Polonia. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, fingieron un ataque polaco, un ataque simulado, fronterizo, mentira, no era correcto, no era lo que pasaba, pero como respuesta a un supuesto ataque polaco sobre la frontera alemana, los nazis hacen el primer ataque de lo que ellos llamaron la guerra relámpago. Ni me animo a pronunciarse en alemán a ustedes, porque hay varios alemanes de acá que me corregirían enseguida. pero es algo así como la Blitzkrieg o no sé cómo se pronunciará. Pero es ataque relámpago, mira, Judith se ríe de mí, Judith Daniel. Y está bien, hace bien, porque es correcto. La guerra relámpago es una novedad del nazismo o del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial que le trajo muchos beneficios. Antes las guerras se jugaban con en territorios más amplios, en ejércitos divididos en diferentes frentes y en movimientos más lentos. Lo que hace de novedoso el ejército alemán es que concentra muchísimas fuerzas en un lugar con grandes desplazamientos debilindados a una gran concentración de fuerzas y una gran velocidad. Es un ataque relámpago en ese sentido. Sorpresa, velocidad y concentración. Eso es lo que hacen. Entonces, en una Polonia que no tenía ningún desarrollo militar, nosotros estudiamos acá hace algunas semanas, varias, que Alemania después de la Primera Guerra Mundial tuvo un acuerdo que le impedía producir armas y entrando ejércitos y que violó ese acuerdo produciendo armas y entrando ejércitos fuera de su territorio con acuerdos y demás, ahora está preparada para una guerra de este tipo. Y Hitler está en el poder desde 1933, tuvo esos años, que son seis años y medio, para preparar este ejército y este ataque. La entrada en Polonia es un paseo. No hay casi resistencia, para que tengan una idea como medio simplista, entraban tanques y defendían caballos. Entonces, con una disparidad muy fuerte entre los ejércitos y los armamentos y la tecnología de ambos lados, en muy poquito tiempo avanzó mucho. La verdad es que había bastante terreno libre para avanzar, pero caminos y carreteras en muy mal estado. Entonces, podría haber sido más rápido el avance, no pudo hacerlo porque la infraestructura polaca no era la infraestructura alemana, y los blindados y la parte motorizada del ejército alemán le costó un poquito más avanzar por esas carencias de infraestructura. Así que cuando esto ocurre, como les dije antes, a los dos días hacia Polonia, perdón, Gran Bretaña y Francia le dan 48 horas, un ultimátum. Le damos 48 horas a los nazis para que retrocedan y no avancen. Como no ocurrió, ustedes imaginarán que no ocurrió nada de eso, a los 48 horas, el 3 de septiembre, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, le declaran la guerra a Alemania. Se dan cuenta, ¿no? Australia y Nueva Zelanda, Reino Unido. Digamos, fue una declaración conjunta, y después se suman Francia, Sudáfrica y Canadá. ¿Está bien? estamos hablando de dos países, Reino Unido y Francia, con sus colonias o sus países muy cercanos y que son parte del Reino Unido. Entonces, le declara la guerra. Ahora, ¿qué significa eso? Los franceses intentaron movilizar algunas fuerzas y hacer algún tipo de ofensiva en algún lugar fronterizo con Alemania, pero enseguida desistieron de usar la fuerza de verdad contra Alemania, sospecho que porque eran plenamente conscientes que no tenían ninguna chance, ninguna posibilidad de nada. Entonces, todo se quedó en una declaración de guerra más política que militar y los británicos no pudieron hacer mucho por apoyar a los polacos con ninguna acción directa. No había tiempo, no había muchas posibilidades de que tan lejos puedan hacer algo y el 8 de septiembre, cinco días después que le declararon la guerra a estos países, Varsovia caía en manos del ejército nazi. o mejor dicho, perdón, no caía, empezaba el asedio a Varsovia. El 8 ya estaban en Varsovia y empezaron el asedio a Varsovia. Entonces, ahí tuvieron unos días de lucha, unos menos de 15 días. Y entonces tuvo lugar la caída más importante y a partir de ahí ya no hubo gran resistencia contra los nazis en Polonia. Porque además, mientras caía Varsovia, en esos días que estaba cayendo Varsovia, la Unión Soviética invade Polonia. esa invasión al mismo tiempo, unos días después de la Unión Soviética sobre Polonia, estaba previamente acordada con los nazis. Ese acuerdo que yo les conté que firmaban el secreto, les permitía, se habían repartido Polonia entre, creo que fueron más o menos, dos tercios para los nazis y un tercio para los rusos. Más o menos el territorio de Polonia se repartieron y entonces la Unión Soviética invade Polonia desde el este obviamente y casi no encuentra ninguna resistencia, las defensas son más simbólicas y hay una un avance muy rápido, no aguantan más que un par de días cada uno de los frentes. entonces en ese momento el presidente polaco y algunos más huyen a Rumania y entonces podemos poner como fecha si quieren simbólica el primero de octubre un mes después ya las fuerzas enemigas entran a todas las ciudades y se rinden el 6 de octubre todas las ciudades polacas. Igual oficialmente nunca se rindieron los polacos no hay una rendición final pero ya bajaron los brazos y dejó de haber enfrentamientos en una Polonia que en menos de 40 días cayó contra el ejército más poderoso de aquel momento. sepan que como nunca se rindieron hubo movimientos de resistencia polacos durante toda la segunda guerra mundial. Vamos a estudiar de eso más adelante. Hay polacos y soldados polacos que huyeron que se escondieron y que hicieron resistencia a los alemanes durante toda la segunda guerra mundial. Bueno de septiembre a octubre pasó esto. Termina esto estamos en octubre del 39 y los alemanes se toman una pausa se reagrupan hay que pasar el invierno acuérdense en nuestro verano es el invierno de ellos así que estamos llegando al invierno hay una reagrupación de fuerzas y ni los británicos ni los franceses aprovechan para pasar a la ofensiva solo se quedan en una defensiva. Así que esta es la situación después de la conquista de Polonia que dejó todo relativamente tranquilo. el próximo que ataca es la Unión Soviética invade Finlandia esto sí pleno invierno fin de noviembre 30 de noviembre por ahí no sé exactamente cuándo hay un ataque para conquistar Finlandia el ejército rojo era mucho más numeroso pero encontró mucha resistencia en Finlandia y eso dejó muy mal parado al ejército rojo se evitó una invasión total completa y los soviéticos terminaron aceptando un tratado de paz con Finlandia en donde Finlandia cedía ciertas áreas estratégicas más cercanas a Leningrado y se llegó a una especie de acuerdo con el resto ahora eso ya dejó muchas dudas sobre el ejército rojo digo esto porque nadie sabe si Hitler tenía pensado atacar en el 41 a Rusia a Unión Soviética perdón o si fue una conclusión después de estas de estos fallidos en los ataques de la Segunda Guerra una pregunta que nos va a acompañar todo el recorrido del estudio es cuando Hitler o la Alemania Nazi decide cada una de las cosas que decide empezamos con las primeras cuando atacó cuando ocupó perdón cuando ocupó Austria y Checolovacca que ya vimos ya tenía en mente atacar al resto o que no haya habido ninguna respuesta europea lo motivó a seguir avanzando no sabemos el éxito rápido y fácil en Polonia y la poca respuesta inglesa y francesa lo motivó a seguir atacando o ya estaba previsto y la que le agrego recién el mal desempeño del ejército rojo en Finlandia le abrió la posibilidad de atacar la Unión Soviética o ya lo tenía previsto de antes la verdad todas estas preguntas no me interesan la que la única pregunta que me interesa es si Hitler ya tenía decidida la solución final o no una pregunta que vamos a contestar acá con la mayor precisión posible es cuándo y cómo toma Hitler la decisión de la solución final todo el resto son preguntas de victoria que no son exactamente directas a la suerte del pueblo judío aunque en parte sí por eso las mencionamos pero la más difícil a contestar en este espacio va a ser cuándo toma la decisión de la solución final cuando digo son final todos saben a qué me refiero si alguno no por favor dígamelo para aclararlo pero esa va a ser la gran pregunta bueno pasado el invierno el invierno ya pasado te lleva a los primeros meses de 1940 más o menos abril y ahí Hitler o el ejército alemán comienza otra vez a atacar invade Dinamarca y Noruega bueno porque estos lugares tenían que ver con las circulaciones en las aguas del norte y por necesidades de logística y entonces invade estos dos lugares Dinamarca no ofrece casi resistencia Noruega sí pero aparentemente desde el interior de Noruega hay sabotaje traición interna y entonces ahí se producen problemas internos y después el Reino Unido sí hace una invasión a Noruega que estaba prevista para defender y eso hace que Alemania sea más complejo para Alemania esta nueva guerra pero ya para junio controlaba la mayor parte del Reino la familia real Noruega se va a Londres obviamente ellos siempre se salvan pero podemos decir que entre abril y junio del 40 Alemania domina Dinamarca y Noruega y por supuesto Noruega se transforma en la base de los ataques navales y aéreos también por supuesto por eso es que eran importantes estos lugares no se olviden que por ahí queda la Unión Soviética y entonces ahí nos volvemos a preguntar entonces estas invasiones eran porque ya tenía previsto atacar la Unión Soviética todavía falta un año para eso estamos en junio del 40 ¿está bien? siempre cuando uno analiza y estudia historia tiene que reconocer movimientos previos que se van haciendo para movimientos posteriores porque eso es lo que nos permite cuando uno está viviendo los acontecimientos intentar deducir cuál es la próxima movida del otro bueno antes de terminar la operación noruega el 10 de mayo de 1940 Alemania abre más frentes de ataque ataca Luxemburgo Bélgica Países Bajos Holanda y Francia fíjense estamos en mayo de 1940 habían pasado 5 más 3 8 meses desde que se inició la guerra en Europa y Alemania ya tiene Polonia Dinamarca Noruega Luxemburgo Países Bajos Holanda Bélgica y Francia que es bastante vapuleada también bueno los países los británicos ¿qué hacían? ahora te cuento ahora te cuento los países Países Bajos no ofrecieron ninguna resistencia enseguida fueron bombardeados y anexados pero cuando atacan Francia ya hay fuerzas británicas un poquito más dispuestas a a defender y a unirse a un ejército francés para intentar avanzar hacia Bélgica y ahí plantear una guerra en el norte entonces la intención fue que Alemania pelee en el norte y en el sur de Francia al mismo tiempo como para dividir un poco los ejércitos pero no importa porque Alemania hace invasiones y ataques muy precisos y logra muchos avances y éxitos en muy poco tiempo rompen las líneas francesas rápidamente si bien hay resistencia y demás las atraviesan y entonces rápidamente llegan por el norte de Francia hacia el canal de la mancha y dividen a los aliados en dos hay que evacuar fuerzas aliadas hablo de Francia y de Inglaterra y se evacúan un montón de soldados británicos y franceses y entonces lo que parecía un intento de defensa terminó siendo una retirada un poquito vergonzosa bueno entre mayo y junio fue la batalla contra Francia y en ese momento otro dato que tiene que saber es que se suma a la guerra Italia y ataca a Francia por el sur obviamente Italia aliada de Hitler y entonces ahí las fuerzas alemanas vuelven a avanzar y logran el fin de junio creo que fue el 22 si no me equivoco un armisticio que se firma con Francia y Alemania ocupa París dos tercios de Francia quedan ocupados con un gobierno títere y una resistencia francesa se retira a Vichy ¿Qué es lo que perdón Vichy es el gobierno títere que pone Alemania esa es la sede del gobierno que es francés pero en realidad que responde a Alemania bueno a la pregunta de Elena en 1940 en el que estamos viendo tenía todo listo Alemania para hacer una invasión al Reino Unido pero la Marina Real Británica era muy difícil de vencer y había pocas posibilidades de éxito más allá de que si tenían superioridad aérea los nazis entonces tenían que suprimir a a los aviones ingleses para después poder iniciar una guerra y hubo combate aéreo y demás finalmente hubo una batalla muy fuerte en 1940 entre los alemanes y los británicos y a partir de allí la fuerza era alemana tomó muchas posiciones para empezar algo que todos ustedes conocen que son los bombardeos sobre Reino Unido sobre Londres sobre Inglaterra entonces como los británicos se defendieron resistieron Hitler Hitler dio la orden de desviar los bombarderos directamente a las ciudades inglesas fue a bombardear población civil más de cinco meses con aviones bombardeando Inglaterra obviamente que Londres como la ciudad más afectada pero también Liverpool y un montón de lugares fueron bombardeados por los alemanes esa fue la gran resistencia inglesa todos los discursos que después van a escuchar de Churchill y demás fueron para devolverle y envalentonar a esta Inglaterra que sufría en sus ciudades en los lugares de los civiles bombardeos insistentes por parte de la aviación alemana después finalmente los aviones ingleses logran empezar a reprimir y todo esto y la marina británica mantuvo el control del canal de la mancha que eso fue clave y entonces finalmente no tuvo el éxito que hubiera esperado tener Alemania pero más o menos sepan que esos bombarderos costaron más de 40.000 vidas pero se destruyeron más de un millón de viviendas de familias británicas imagínense los números un millón de viviendas o sea hay que calcular 3, 4, 5 millones de personas sin vivienda pero Inglaterra no se rindió y no salió de la guerra ese fue ese es como el orgullo británico de esta Segunda Guerra Mundial bueno entonces los planes alemanes de invadir Inglaterra fracasaron Francia sí cayó y lo último que les quiero decir hoy es que toda esta guerra hasta acá que les conté sumió en la ruina económica a la mayoría de los países aliados y entonces el paso más desesperado que jugaron fue pedirle ayuda económica a Estados Unidos recuerdo Estados Unidos todavía no entró a la guerra todavía no pasó lo de Pearl Harbor todavía no es parte activa entonces solo recurren a Roosevelt para pedir plata y Roosevelt lleva este tema al Congreso y aprueba en marzo del 41 una ley en donde va a destinar miles de millones de dólares de esa época no de hoy realmente mucha plata en equipo militar en suministro y en ayuda básicamente al Reino Unido y después también hay otro otro país que es Canadá que también pone plata en todo esto o sea que en el 40 finales y comienzos del 41 la ayuda de parte de Estados Unidos fue económica pero económica en armamento militar pero digamos en préstamos y en equipamiento militar tengo algunos chats y cerramos el encuentro de hoy bueno acá están con la guerra relámpago cuando los nazis bombardeaban civiles en la España republicana a los ingleses no les preocupó nada bueno está bien yo no quiero decir que había que haber no estoy tomando como partido ni juzgando simplemente tratando de contar los hechos y ver cómo eso impacta después en la historia judía me hace acordar la famosa frase atribuida a Bertolt Brecht pero que era de un pastor cuando buscaban los sí exactamente ah perdón me lo mandó a mí no era para compartir bueno les agradezco la compañía del encuentro de hoy y si les parece el martes que viene seguiremos avanzando un poco más en esta pintura general y después ya iremos a ver exactamente la sesión de los judíos en cada uno de los países durante esta guerra gracias a todos cuídense mucho nos vemos en Shabbat gracias chau chau el sábado está la final de la voz no se lo pierdan gracias 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 gracias